hola chicos qué tal les doy la bienvenida a la clase número 6 donde vamos a ver tipos de plagos bueno chicos en esta parte nos vamos a enfatizar en unas básicas que nos va a ayudar para poder realizar en nuestro proyecto vale vamos a mirar qué es un plan a primera medida un plano es una tira continua de películas cinematográficas y los planos en general chicos son filmados con una simple cámara y puede ser de cualquier duración sí y de cualquier ángulo vale porque digamos aquí nos hace un recorte dependiendo de la fotografía que se va a tomar entonces aquí cada una de ellas tiene un nombre específico y tiene un por qué vale entonces cuando nosotros vayamos a trabajar nuestra nave podemos manejar diferentes tipos de planos básicamente más que todo cuando hacemos movimiento de cámara este tipo de plano es para manejarlo más como cuando uno hace una serie animada una película de cine si un largometraje cortometraje manejamos todo este tipo de conceptos vale que está el plano entero y el plano entero chicos es el encuadre donde los límites superiores e inferiores coinciden con la cabeza y los pies del sujeto eso quiere decir chicos qué como dice de la cabeza y de los pies en nuestro caso nuestra cabeza sería como esta área de acá como lo ven acá acá arriba acá y por ejemplo los pies acá entonces hace un como ese es un plano general es un poco más más abierto vale en este caso solamente sería acá y acá pero obviamente se cierra porque este es el encuadre no que el encuadre está constituido por todos los elementos captados por el ángulo de visión del objeto o sea de la cámara vale que ese sería como el encuadre que tenemos que ese es el que nos hace como el cierre no de lo que queremos de la fotografía acá está hablamos del plano americano pues que en un personaje basta la rodilla básicamente esto quiere decir de que es una ligera variación del plano medio incluido de las películas del oeste por ejemplo se han visto cuando sale chum norris o todos estos actores de de esa época y sacan un revólver pero específicamente muestran esta área y aquí están como las armas no esto lo llamamos plano americano vale entonces esto sale mucho como en la parte de los disparos de las películas americanas de los años 1930 1940 más o menos el plano medio hablamos de que es la distancia adecuada para mostrar la realidad entre dos sujetos como es el caso de las entrevistas se muestra como los personajes partiendo de la cintura como es de acá así que queda como el pequeño el ombligo si un poquito más abajo de los codos y eso es lo que le llamamos plano medio vale en esta área como es tan diferente la estructura es ya como una máquina podemos definirla de que estos son los brazos vale y podemos definir la que puede estar acá hagamos de cuenta que está la cintura es importante saberlo chicos porque en todo se maneja planos en todo ustedes van a ver películas siempre van a ver este tipo de planos de cercanías etcétera el plano medio corto es un poquito más detallado si es un poquito más corto que va como pueden ver un poquito más abajo y más arriba de los senos de esta chica sí es casi llegando como a la clavícula pero no es acá donde podemos enfocar un poco más en lo que es el rostro sí y eso es lo que nos va a permitir poder detallar un poco más el personaje películas como que ustedes pueden analizar sería sin city sí sin city es una película donde muestran muchísimos tipos de planos y manejo de cámara pues esto como el medio plano y plano medio corto que sería más cerca hace como un pequeño zoom vale sería como nuestro plano medio corto básicamente cuando hablamos de un plano general si estamos hablando muestra un gran escenario o multitud si estamos mostrando toda la grandeza de nuestro encuadre que sería en este caso el paisaje sí y que nos está mostrando a la chica después vamos a ver la siguiente clase que la regla de los tercios vale un poco de eso y pues aquí nos está mostrando todo el escenario incluyendo acá en este caso también pero por ejemplo como en star wars pronto acá hay un planeta si estrellas entonces nos está mostrando toda esta área del escenario incluyendo la nave entonces nos muestra una grandeza o cuando acá hay personas si eso se llama un plano general ahora chicos vamos a ver un poco cómo es la angulación de la cámara plano según el ángulo entonces cuando nosotros manejamos la nave podemos manejarla en diferentes direcciones cierto entonces cuando hablamos de cenital estamos hablando de la cámara situada completamente por encima del personaje o de nuestra nave que sería en este caso sí entonces aquí sería por encima eso lo ve mucho en películas cuando hay personas que se van a suicidar o spider-man etcétera los que son de picado es una angulación oblicua superior es decir la cámara se sitúa por encima de la altura de los ojos o la altura media del objeto más o menos acá eso lo ven cuando cuando están en un helicóptero entonces ven un poco como el edificio un ejemplo acá este sería de picado vale obviamente este lo podemos bajar un poco más así pues lo podemos ver a este sentido cuando hablamos de una cámara normal pues la cámara se sitúa pues a una distancia del suelo equivalente a la vista o sea a la de la vista normalmente es normal podemos ver todo el objeto pero no tiene ningún ángulo inclinación y nada de eso cuando hablamos de un plano contra picado estamos hablando que es el contra del picado picado contra picado es fácil entonces aquí vamos a ver es opuesto al picado con la cámara orientada hacia arriba entonces esto lo ven mucho cuando uno quiere dar grandeza a un personaje si cuando digamos está acá la cabeza el personaje es un ejemplo si y vemos que es grandísimo si entonces esto da psicológicamente grandeza a nuestro personaje y el añadir el nadir cuando lo vemos debajo entonces hay películas que muestran cuando la persona está caminando o corriendo y vemos acciones desde abajo si desde la parte de acá cuando de pronto en rápido furioso vemos que se le dañan algunos motores algunas cosas a los carros muestran desde abajo en ocasiones entonces este plano es un poco complejo pero si lo utilizan bastante porque digamos da un poquito de dinamismo en las escenas si en las películas de cine pues es un poco monótono mostrar mucho el plano normal sino también manejar todo este tipo de ángulos porque nos va a brindar una riqueza audiovisual entonces chicos esto es la parte de los tipos de plano para que lo tengan en cuenta espero que les haya gustado esta clase y nos vemos en la clase número 7 donde vamos a mirar la regla de los tercios que es muy fundamental entonces nos vemos pronto chicos y una última cosa más que tengo para decirles en este punto como ya podemos ver que hay ya una serie de vídeos sobre el taller o curso en este caso de cómo diseñar una nave sci-fi pueden continuar con este curso que es totalmente gratis en nuestra plataforma solamente se dirigen a Nook Entertainment y nos vamos en la página web oficial cuando ya estemos en nuestra plataforma en nuestra página web en esta parte ya podemos encontrar varias opciones para cursos como pueden ver creación de personajes para Blender cómo crear figuras en plastilina como pueden ver acá cómo crear tu primer cómic Photoshop algunos trabajos para 3D Max que puedes crear armas y demás entramos en esta parte crea una nave sci-fi y en este punto cuando ya estemos en esta parte ¿cierto? ya podemos ver todo el curso completo pero está bloqueado esto que quiere decir que cuando estén acá nos pueden escribir a nookentertainment.com y ahí le damos la contraseña para que puedan ver el curso totalmente gratis con este fin muchachos ya ustedes van a poder hacer la práctica real van a terminar de ver todo el curso y la idea es que esto esté muy de la mano a lo que ustedes quieran aprender entonces no es más y nos vemos en la siguiente sesión ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.